El dolor que llevo, me desgarra el alma, un dolor inmenso como aguda espina me lleve el corazón. Es mi canto triste como cesta negra que en mi pecho parte con la amarga pena de un inmenso amor. Y es mi canto cruel, lamento de mi ayer, ilusión jugar que nunca devolvería al irse de mí. Tan solo me dejó el recuerdo que vivo yo. Esto es mi canto triste como queja negra que en mi pecho parte con la amarga pena de un inmenso amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!